Bienvenidos a la batalla más épica de esta década La batalla de los perros Aquí tenemos a todos los concursantes Master Dog El Roku Ruby Santa Dog Perro pequeño ¿En serio? ¿No se te ocurrió algo más? Zaz Que perro pequeño 2 Oye, no quiero ese Y Blancos Ellos son todos los nombres Pero igual nunca los vamos a usar Así que no los tienen que recordar Aquí veremos Competencias A ver, ¿Cuál es el perro? Mejor El mi perro más fuerte El más ágil De todos ¿Quieren comenzar? ¡Sí! Ok Estamos todos los concursantes Son Los concursantes en total Y vamos a ver Quién es el más fuerte Ahora el más débil se irá Así que pruebenlo en la máquina de fuerza Primero tú Wow, 6 kilos Y a todos Esto es muy aburrido Ok Solo faltas tú Pero vamos Sin miedo Eso es Pero sí pequeño Es mi culpa Ahora tú ¡Fuera! Pero pequeño No es ser pequeño No es mi culpa Fuera O si no te quedas ¡Ay sí, 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 sí! ¡Adiós! ¿Qué? Aquí eliminamos a uno Y vamos con la siguiente prueba Vamos a ver el video de terror El mismo que asusté Perdona ¡No, me ha habido el terror! ¿Tienes miedo? No, 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 no No tengo miedo Ok Vamos poco a poco Hasta que te dé miedo Aunque creo que en el primero Tal vez se vayan algunos ¿Por qué va a mirar a mí? Veremos ¡Oh, Freddy, soy Freddy! Eso no da miedo Ah, sí, sí No, no nos da miedo ¡Páganse todos en fila! A ver si es cierto Que nadie nos da miedo Veamos ¡No, dejen de mirar! ¡Ay, tengo miedo! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Te asustaste por eso! ¡Aaah! ¡Ah, hey, no! Yo no te digo nada Cuando chillas En la noche ¿Qué? ¡Aaah! ¡Pfff! ¡Deja de pelearse! ¡Te vas fuera! ¡No! En la siguiente prueba Espera ¿Qué? Oh, ok En la siguiente prueba En la siguiente prueba Veremos El salto Claro que sí Va a ser una barrera Y el que Si alguien no la puede saltar Pues se va Bueno, depende Bueno, depende Vamos Primero tú ¡Impresionante! ¿Quién sigue? ¡Wow, wow! ¿Pero qué? Vente pa' acá A ver si es tú ¡Bfff! ¡Bfff! Tú, 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 tú ¡Bfff! ¡Sí! ¡Cállese! Vente pa' acá ¿Dónde es? ¡Yo, yo, 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 yo! ¿En serio? Ok, ven a ver si te gana Te gane Oh no, te voy a perder No, hermano Se ha ido Ok, lo demás fue fácil Pero aquí es donde Entra lo bueno Entra lo difícil Lo extremo Bueno, creo Es hora de ¿Qué? Ese conejo No está la persilla Y al que se coma primero No, no va a ser de verdad Pero si les va a doler Corre Ay, eso es trampa Y perdiste Pero eso es trampa Ok Viene la siguiente Prueba La prueba De la batalla La batalla Bueno, no La carrera El que llegue al último Perderá Voltense para allá Tres Tres Uno Corre Sí Déjame Déjame No Ay, tromposo Regresas al principio Pero yo no hice nada Sí, pero no sería justo Sí, pero no sería justo Bueno Carre Entre ustedes dos A ver Quién ganada Uno Uno No Dos Tres Oh no Perro No Sí Pero eso no se vale Claro que sí Adiós Espera No, no Bueno De siete Que éramos Solo Que eran Tres Bueno Creo que eran siete No lo sé Pero ustedes Son los filanistas Y el que gane Se llevará Un premio Que ya se los dije Un millón De croquetas Oh Dinero Lo que ustedes elijan Sí 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 Ok Así que viene La siguiente Prueba Tutututun Veamos Qué es Yes ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahora Estás disfrazado Con un traje De ardilla Que sólo ellos Pueden ver Les puse Unos bajos especiales ¿Qué? Pero no les digas ¡Ardilla! No Resístanse Resístanse Tengo miedo Ardilla ¿Ahora qué hago? ¡No me pasó nada! ¿Lo ves? Ahora vete ¡Aaah! Pero ¡Aaah! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! Ustedes dos Son los finalistas Son los últimos Que quedan Y uno de ustedes Se quedará El gran premio Sé que viene La prueba final ¿Y cuál es? Una batalla Muerte a muerte ¿Qué? ¿Qué? No El primero que ya no pueda más Gan perderá Comiencen Ahora Comiencen Lo logré Lo logré No lo lograrás Claro que sí Siempre gano Recuérdalo Todo que No Ya no puedo más Tú has sido el ganador Has ganado Has ganado Un millón De dólares ¡Wow! ¡Sí! Un millón de dólares ¡Woohoo! ¡Ponarán ellos! Este ha sido el final Espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Pup! ¡Pup!